Se que te marchas, se que me dejas Se que no quieres vivir conmigo Que no te importa que sufra yo Te has aburrido con mi cariño Te has olvidado de mi persona Y no se ha guiado para quedarte Ninguna razón Y aunque te vayas eres mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque ya no estás conmigo Y aunque ya no estás conmigo Vente a la verita mía Yo no soy lo que tú buscas No tengo nada para ofrecerte Sé que tú quieres vivir mejor Estás encontrado con otro hombre Que te hace cabo con su riqueza Y es importante que tú recuerdes Que eso no es amor Y aunque te vayas eres mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque ya no estás conmigo Y aunque ya no estás conmigo Vente a la verita mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque ya no estás conmigo Y aunque ya no estás conmigo Vente a la verita mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque te vayas eres mía Y aunque te vayas eres mía